La mirada de fecha de tu reyes al lugar pecador La mirada de fecha de tu reyes al lugar pecador Y si por él aquí está Jesús De la fecha de tu reyes al lugar La mirada de fecha de tu reyes al lugar Gracias. Y si tú vienes a buscar Jesús, ¿qué te temo para nada? De una mirada de ti, es la que puedes salvar de ti. De una mirada de ti, es la que puedes salvar de ti. De una mirada de ti, es la que puedes salvar de ti. De una mirada de ti, es la que puedes salvar de ti. Y si tú vienes a buscar Jesús, el Señor te tomará. De una mirada de ti, es la que puedes salvar de ti.